Vamos a Red Pagos. Podemos ganar 15.000 pesos para nosotros. ¡Qué linda idea! Podemos ayudar a la escuela del barrio con 25.000 pesos. ¡Qué linda sensación! No puedo creer que estemos pensando lo mismo. No puedo creer que estemos sintiendo lo mismo. Ganar y ayudar están tan cerca como el Red Pagos. Volvé a la escuela 2010. Hay 15.000 pesos para vos y 25.000 para la escuela que quieras. Además, un premio directo cada 7 minutos. Red Pagos. Vas a querer volver. ¡Gracias!